¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, agente de YouTube? Estamos aquí, en un gameplay de Dishonored, ya que, bueno, hace tiempo que no subo nada, bueno, subí ayer un vídeo, o ayer, a lo mejor, cuando subí, y pues, bueno, pues, toca jugar Dishonored, lo vi en Steam, ¿no? y dije, bueno, vamos a probarlo, he jugado unas cuantas partidillas, unas cuantas, he jugado dos veces, quizás, y espero que no me maltratéis, lo dejé aquí, no sé por dónde voy, pero vamos a coger todo esto, un libro, bla, y esta que quiere, vale, supongo que esta, oh, una tazada, eh, boom, headshot, bueno, a ver, a ver, por aquí, no recuerdo mal, aquí afuera había ratas, Revolver, munición, querido Daniel, un tío muerto, bueno, pues, vámonos, Yo voy al despacho del Dr. Giovañez, Galván, Pues, ok, Vale, los combates, vaya, vamos a ver, ¿Queda poca maná? Ah, gol, muy poco, por cierto Ah, cierto, cogí una runa, poderes, no, talismanes, aquí, no está puesta Eh, posición, esta, esto me la quiere comprar, ya que he visto que está guapo, ralentí, ataque voraz Los cadáveres Hmm, los enemigos de freminos que ya te va Lord, asesino de la sombra, que guapo O sea, que nadie, hace acopio, vale, ya lo he visto Este, me quiero comprar este, este, sí, posición Talismanes, inventario, poder Vamos a ver Nice Uh Uh Son ratas y las ratas son ratas, es que, jode un poco Vale Vale Son ratas y las ratas las que tienen son cuerpos Otro muerto Eh, eh, eh Más ratas por aquí Uy Ah, te encontraré, what? Si no me ha visto nadie, ¿no? Si no me equivoco What? Pero si has muerto, tú Suerte ha tenido todo encontrándome Buah, este está súper muerto, pero a este no se me ha encargado, no sé por qué Ok Vamos a alimentar a las ratillas Este no quiere el otro Este también me cae peor Comida, chicas No, por mí no, zorras Mierdas Ambarcado, vámonos Quiero mantenerlas ocupadas al máximo tiempo posible Me han atacado a este ¿Queréis comeros a este? Maldito sea Uh Vienen a por mí, vienen a por mí, vienen a por mí Vale, no Perdón mal Vale, pues Hay que ir Vamos a ir en sigilo No hay nadie por aquí Parece que no hay nadie No hay nadie No hay nadie A ver qué podemos encontrar Oh, un cofre Eh, remedio Espiritual de Pierro Vale, sol Si no me equivoco Eh, vale Se ha ido un poco Vale, a ver Vámonos De aquí Porque tenemos que ir a informador de Slack O sea, hay rata Tú, pero que de Uh Que de rata, ¿no? Hay por aquí Está bien, pues Fan Y esto puedo usar para distraer Y... Hop Vale Vale Voy a hacer una cosa Abro esto Le doy a uno Y cambio esto Y me cargo al otro Casi Vale 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 Eh, me está dando a mí Ja, pringados Ja, ¿ahora qué? Vale Tengo que hacer ahora Tengo que hacer ahora ¿Ves? Ah, no Vale, pues hay que volver, ¿no? Vale, pues hay que volver, ¿no? A ver No Vale, pero no 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 Hay un montonazo de ratas, eh Ah, vale Bien, vale, pues Vámonos aquí No puede ser Tampoco la rata Son unas cuantas Ni cuentas han dado, chaval Qué pazo, tío Pero vámonos A Clovering Mierda What the fuck Oslo Pero, tío Me cago en todos los cagables Eh, no quiero esto Quiero huir Me han tirado algo, tío Qué tirado como a mí, tío Tú venga, acércate No, me quería ocultar Qué pazo, qué bien me importa Vale, un momentito Me estoy acomodando la lista ¿Quién anda ahí? Pues yo, es que no me beso Ja, hola Oh Vale Madre, no puedo salir de aquí Oh, lo, lo, lo Que me han abierto Yo no hago nada A ver si Quieres saber si lo abro en ella O lo abro yo Ja, qué gordo Todo hay espalda aquí dentro Toma Oh, venga, ven Cerca Olo, 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 olo Juega Qué zordo, chaval Zordo Me la abre que ellos, tío Mira, lo abro en una patada Ya ves, lo que me importa Bueno, lo que me da miedo es que Oh Mirad, me he desconcentrado ¿Por qué no apuntas, tío? Dejados a la izquierda, no Eso no me va a dar en su vida Vale, de broma Tú, ¿qué hay en bot? Bueno, nada que saquear Atención, ciudadanos Ha entrado en vigor Una prohibición de ataque de ballena En este bar Su conocimiento se encontrará Figurosamente Ah, vale, normal No, no quiero ir al de facho Supone que eso ya me lo ha pasado Vale, pues Hay que bajar de aquí Vale, son ratas normales Vale, son ratas normales Vale, son ratas normales Todo al ceder el dique Todo Distrito quedó a oscuras Vaya fail Oh No, mierda No, mierda Me ha salido mal Quería intentar hacer eso Posón, nano Posón Que se quede vida Más te vale que ha sido eso Más te vale que ha sido eso Ha sido en plan Ha sido en plan Mira para acá Y después uno me ha sacado la pistola Y me ha reventado O sea, han sido entre tres ¿Quién es ese? Pero Oh, que me spawneran detrás Que es flipante Que es flipante Tío Venga, hasta luego Macho Que hackers ¿No están los idosos estos de mierda? A lo mejor me pueden hasta ayudar Oh, las ratas Ven aquí, ratas Tenéis comida Ven aquí Gracias Gracias, señor Me ha salvado Pfff... Toma, zorra... Oh... Pfff... What the fuck... El de tira... No quiero esto tío, pero ¿qué...? No puede ayudarme nadie No... Jejeje... No me perdono nada... ¿Eh? Pero... Pero qué... ¿Pero qué hace, tío? ¿What? Yo no estoy haciendo nada A ver qué hace, espera ¿No puede ayudarme nadie? La empujo sin querer, vale, vale Que no me entierro, va, tío ¿Le has quitado la llave sin querer? Pero ha sido un plan de... ¡No! Toma en toda la cabeza Que venga, que venga Yo no te veo Sí, op Te arrebento Toma, zorro Vale, hora de jugar táctico What the fuck le ha pasado No, me lo creo Le he reventado las dos piernas, ¿en serio? Ah, claro Que te voy a dar nada, macho Mira, mira Mira como se mueve el pie A ver si he escuchado como llora ¿Esto qué es? Uh, una cabeza Toma Esto parece el postal, tío La mano se ve un poco falsa Eso lo digo, eso La mano se ve un poco falsa Toma, chaval Vamos a bajar las cuerdas ¿Esto qué es? Esto no es nada Toma Oh my god, que de gente Oh Voló de snipers Ah, que aquí hay un tío vivo Aquí no ha pasado nada ¿Tengo que ir a dónde, tío? Nadie me quita mi vida Oh, por fin Mira, algo me encanta Uh Bueno, gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy Sí Os voy a dejar aquí ¿Y por qué? Porque esta zona Juega a tu manera Opciones La próxima zona está llena de caminos Que ofrecen muchas formas distintas A tu misión Busca garnisas por arriba Túneles de rata Conductas de agua Y escondites Vale Aquí empezamos Ya lo que sería Jugar a nuestra manera Sin que nos guíen Uh, que de runas Y bueno Yo voy a jugar Al estilo sigeroso Vale Esto es un mapa Estás aquí Entrada principal Al barrio de la destellería Vale Es el 2 ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí Y aquí está la entrada principal Pues me puedo colar Por aquí arriba O me cargo a tu dios Y entro por la entrada En plan de fucker Entonces Lo que voy a hacer es En el próximo capítulo Chao Viva Máscara 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 Máscara